hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un vídeo donde les muestro las primeras imágenes del spark 2018-2019 para la categoría eléctrica de la fia fórmula e son las primeras imágenes de este prototipo monoplaza que va a entrar en escena para la temporada 2018-2019 ya mencionada que va a ser la quinta temporada de la historia de esta categoría como sabemos el diseño de este auto es muy futurista e incluso tiene el cópiz cerrado para evitar accidentes para evitar accidentes en el riesgo de exponer la cabeza como pueden apreciar y bueno el alerón delantero bueno es bien diferente el spoile no tiene spoiler y claramente tiene sellado el copic y bueno ahora vamos a ver las imágenes aquí podemos ver una la parte frontal y ahí podemos ver la parte trasera del monoplaza ahí podemos ver un detalle de él de la parte de arriba con obviamente él la cubierta del de la cabina y aquí una una vista lateral del nuevo monoplaza así va a ser el monoplaza de fórmula e para la próxima para la próxima temporada 2018-2019 quiero decir más bien la quinta temporada 2018-2019 que va a entrar ya el próximo año finalizado la cuarta temporada y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefeco yo te fue uno adiós camifuera chau